Mis buenos días compañeros, mi nombre es Esteban de Pórez, os voy a presentar mi experimento, la leche y el jabón. Hipótesis, la leche y el jabón se podrán mezclar por un solo líquido, material. La leche, la leche hay que echar a las necesidades con el ayurín, con el ayurín y con los cintos y el recipiente. Vamos a echar la leche en el recipiente. Vamos a echar la leche secada. Vamos a echar la leche secada, pero no vamos a mezclar. Y ahora vamos a echar una gotita de ayurín. Observemos lo que pasa. La leche y el jabón no se pueden mezclar porque ya que la leche tiene mucha grasa. Y eso podemos ver gracias a las tintes vegetales. Muy bien, aplausos, Estefano. Muy bien, buen trabajo. Muy bonita tu exposición. Ajá. Sí, pues ahí vemos cómo se separa, ¿no? Lo corta, claro. ¿Por qué cosa era eso? ¿Qué tenía la leche, me dijiste? ¿Mucha qué? ¿Mucha qué? Mucha grasa. Mucha grasa. Muy bien. ¿Y el detergente cortaba esa grasa, pues, no? Sí. Lo hecha un montón de verde y un poquito de ayurín se mezcla verde, verde quedadito.